¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a He-Man Absolution. Y bueno, hemos estado viendo un vídeo antes de nada de empezar en el que habla de He-Man y su historia con Diana, en el que harán como uña y carne, y Diana un día llega y borra todos los datos de la agencia, la compromete y huye. Y la nueva agencia reformada nos ofrece un contrato para acabar con Diana. Así que vamos a ir directamente aquí. Vamos a ir para adelante. Sonido, le vamos a bajar un poquito. Por si acaso. Mejor que con el mando directamente, puntería distinto. Vale, esto está todo bien. Todo en ultra. Sincronización vertical. No quiero sincronización vertical. Vale, perfecto. Indioma español. Vale, desbloqueos. Anda, que hay un montón. Vale, estos son de los DLCs, me da a mí. Te diría que esto es de los DLCs. Tengo todos los DLCs. Estos son armas que hay que ir comprando. Qué guapo, ¿no? O sea, estos son todas las armas que tengo. Vale, tengo aquí. Vale, yo tengo aquí, por ejemplo, en el piso franco. Técnicas de asesino. Armas, ¿vale? Entonces yo si quiero un arma, uso fusil táctico y potente. Una potente pistola. O sea, el que yo ahora mismo es el más fuerte. Por lo que... ¡Uah! Entonces yo ahora mismo le puedo poner lo que quiera. Es un 9MP. ¿Qué? ¿Qué? Con esto hace mucho más daño. Y con esto subo la precisión. Con la mira punto rojo. Cuenta extranjera 75.000. Venga, vamos a darle. Partida nueva. Ah, es que yo no he jugado en un... Pocos Hitman he jugado desde la actual generación. Jugué muchos de la anterior porque los antiguos me parecían una maravilla. Vamos a escuchar. Eso voy a hacer. Necesito que seas valiente. Vendrá un hombre y te llevará con él. Yo no puedo ir contigo. Así es como tiene que ser. Ese hombre es distinto. Él va a protegerte. Cosa que ya no ha hecho, ¿no? Por lo que se ve. Por favor, no lo jugues por lo que pueda hacer. Lo siento. Ah, amigo. Ya entiendo. Puede que algún día... Lo entiendas. Me espero. Está como un trálogo, imagino. Agente 47. Hemos enviado el dinero a tu cuenta. Bienvenido a Chicago. Agradezco que aceptes este encargo, 47. Nunca es fácil ir a por uno de los nuestros, pero la traición de Diana Garpud no puede quedar impune. Enviaría a uno de los equipos, pero es un trabajo propio de cirujanos, no de fuerza bruta. Ya me hago cargo. Exacto. Suerte, 47. Esto de que te pongas las cosas al principio me gusta. Vamos en un este de los helados, ¿sabes? Es un camión de helados. Sí, lo sé. Me desharé de él. Eh, tú, sal de aquí. No queremos nada. ¿Y tu compañero? ¿Qué compañero? Ese compañero. O sea, primera misión de infiltración, por lo que veo. Será como un tutorial, ¿no? Directed by Toy. Mejor no me conto ni ese nombre. El prólogo. Un contrato personal. Durante este encargo se incidirá sobre elementos clave del juego. Lo primero de todo, trata de matar con discreción y de no ser detectado. Vale. Echemos un vistazo a tu interfaz. En la esquina inferior izquierda, la barra azul indica tu salud. Ah, vale. A mí me... Vale. Úsalo para tener controlada la posición de los enemigos, los objetivos y las salidas. En la esquina inferior derecha puedes ver qué arma has seleccionado y si está oculta. Ah, mira. Junto al arma, la barra amarilla indica cuánto instinto tienes disponible. Si se ha agotado, no puedes recurrir a las habilidades de instinto. Vale. Con esto lo guardo. Vale, 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 vale. Bueno, sí, eh. Si lo dejo conectado de la red, no pasa nada. Según el jefe de división de la ICA, Benjamin Travis, la que fue mi supervisora, Diana Bermud, ahora va por libre y se ha llevado a un elemento valioso de la agencia, a una chica llamada Victoria. Después de pasar varios meses escondida, hemos localizado el refugio de Diana, una mansión muy vigilada en la origen... Hombre, es duro, ¿sabes? Porque cargarse a Diana, si es verdad lo que pone aquí, que sí lo es, pues claro, pasa lo que pasa. Nota personal. Diana me salvó la vida. Aunque los motivos para su eliminación son justos, no me enorgullezco de esta misión. A partir de... No debo implicarme. Estás a punto de entrar en una zona restringida. El guardia de delante intentará arrestarte si te ve, así que sé discreto y trata de pasar desapercibido. Acércate a la cobertura que tienes delante. Cuando estés acubierto, a tus enemigos les costará más detectarte. Los objetos encontrados en el mundo se pueden usar como armas para combate cuerpo a cuerpo o los puedes utilizar para distraer a tus enemigos. Lanza la llave inglesa a los cubos para distraer al guardia. Excelente. Pasa mientras el guardia está distraído. ¿Hay alguien ahí? Al apuntar, la puntería se fija en los blancos. Apunta a la cabeza. Y después incrementa tu precisión afirmando el impulso. Alguien está a punto de reparar en ti. El indicador de atención te muestra la dirección de la amenaza. Trata de escabullirte pasando desapercibido. Pero ¿cómo se dispara? ¿Qué asco de disparo? Has activado un punto de control. Si mueres o si optas por volver a empezar, lo harás desde este lugar. Enfunda tu arma. Usa tu cable de fibra para eliminar sin hacer ruido al guardia de delante. Muerte limpia. Recuerda que el cable de fibra te permite arrastrar a tu blanco inmediatamente. Voy a dejar aquí. Muerte limpia. Acuérdate de esconder el cadáver. Los cuerpos abandonados a simple vista alertarán a tus enemigos. Hombre, es lo normal, ¿sabes? Ahora el cuerpo está escondido. El contenedor tiene sitio para un cuerpo más. Y aún tiene sitio para que te escondas tú. Ah, eso no es la clave, ¿eh? El entrenamiento del agente 47 y sus increíbles sentidos le permiten tener una aguzada percepción de su entorno. Lo único que lo mantiene cuerdo. La señorita Barwood no puede enterarse. Vale, vale, soy una tumba. Voy a comprobar. Mando algún graciosillo está tirando cosas. Vamos a investigar. ¿Qué tal va eso, Hank? ¿Has venido a espiarme, joven? ¿Qué? Solo estoy haciendo mi ronda. Por favor. Mi mujer es la campeona del cotilleo del estado. Solo era cuestión de tiempo. No es que no aprecie tu preocupación. Hazme caso, chico. Deberías dejar este negocio. Usa el instinto o consulta el radar para encontrar la salida. Esta agencia de viajes solo ofrece dos destinos, muerte y depresión. Y sea cual sea, ten por seguro que no parará de llover. Nadie hablará. Tu idioma y el hotel será una ropa de novedad. Usa el instinto para anticipar el movimiento del enemigo. Parece que el jefe está montando a la vuelta. El guardia se dirige hacia la barandilla y no te alcanzará. Las armas cortantes y afiladas pueden usarse para realizar lanzamientos mortales y distracciones. Céntrate en un blanco. No sé qué he hecho. No lo he hecho bien. Tenía que haberle fijado este a mí. Disfrazarse. Disfrazarse. Se te permite estar en todos los sitios del exterior. Ten en cuenta que otros guardias sabrán que estás disfrazado si te acercas demasiado. Así que mantén las distancias. A la agua, patos. Tu arma actual no tiene silenciador. Y puede que alerte a los enemigos. Planteate usar tus pistolas Silver Baller silenciadas. Vamos a llevarnos el lobo. Y... Para abajo. Al pozo. Para infiltrarte sin que te descubran en el invernadero, ahí delante necesitarás un disfraz. Al entrar en el invernadero te acercarás al guardia. Sospechará de ti, pero puedes usar tu instinto para engañarlo. ¿Cómo? Engaña al guardia. ¿Por qué más? Los guardias de ahí delante van a sospechar. Y estás muy bajo de instinto para poder pasar desapercibido junto a ellos. Trata de buscar otro camino. Has conseguido pasar sin llamar la atención. Al hacerlo has gastado instinto. El instinto se recupera completando objetivos. Llevando a cabo eliminaciones silenciosas. Estás asesinando a blancos o eludiendo a los enemigos de manera imaginativa. Un guardia ha reparado en ti. Usa el instinto para engañarlo y después aléjate andando. Estás bajo de instinto. Los guardias bloquean la salida. Busca una forma de distraerlos. Usa tu instinto para encontrar objetos de interés. ¿Alguien armamento? No lo has destinado. ¿Cómo coño, tío? Sí, pero solo después de que le quisieran a nuestro... No, nada más se dice que él mismo lo optó para demostrar que llevaba a razón. Sin duda se trata de algo diferente. Ya sacas. Cada vez me gusta más. Te has ocupado de los guardias. Al hacerlo has recuperado algo de instinto. Los guardias están ocupados. Puedes matarlos o pasar desapercibido a su lado. La elección es tuya. Nada, nada. Paso desapercibido. Dejar a la gente con vida es más limpio, pero podría complicar tus intentos de pasar desapercibido. Aunque esta es la firma de un asesino silencioso. Pasar sin que lo detecten y dejar a todo el mundo ileso. Estoy en el complejo. Me dirijo a la mansión. Me aproximo al objetivo. Bien. Infíltrate en la mansión y acaba con Diana Parkwood. En cuanto a Victoria, Traela y Lesa es muy importante para mí y para la agencia. ¿Qué es? Era una broma. Espera, ¿estás seguro? ¿No es cáncer de próstata? Le besaría. Vamos, que es una gran noticia. Vaya. Lo siento. Ahora estás dentro de la mansión. Tu disfraz actual resultará sospechoso para los niños. Estos guardias de la mansión encuentran un nuevo disfraz o trata de no ser detectado. Este disfraz va a ser para mí, vamos. A ver, disfrazarme. El disfraz de guardia de la mansión te da acceso total al interior de la mansión. Ten en cuenta que otros guardias de la mansión sabrán que estás disfrazado si te acercas demasiado. Así que mantén las distancias. Vale. Vale. Toma por salgo el sistema de seguridad. Cuando cruces esta puerta, el sistema de valoración se activará, registrará tu estilo de juego y recompensará tus avances. Puedes verlo en la esquina superior izquierda. Como siempre, la forma en que realices tu trabajo depende enteramente de ti. Buena suerte. Buena suerte. Usa tu instinto para encontrar objetos de interés. Deja inconsciente o mata. La elección es tuya. De cualquier forma, ya no se va a levantar. La chica está en su habitación y se quedará en ella por el momento. Para aquellos que no sepáis lo que hay que hacer, asignaré... De momento, tú... No sé cómo lo vamos a hacer, pero... Vente aquí. Ahí está. Muy rico. Muy rico. Ponte sobre dos pezoñas Te voy a dar pal pelo Ahora estás enzarzado en combate cuerpo a cuerpo Acaba con tu oponente Tarjeta conseguida Si tu puntuación es lo bastante alta Desbloquearás una técnica de asesino Abre el cuaderno para ver Que desbloquearás a continuación Vale Según el jefe de Dix Desafío, no sé O sea, tampoco sé cómo va esto Puntuación, cuatro mil Por medio de España, ¿sabes? Bien Pues nada Me aproximo al objetivo Bien hecho, 47 Ahora recuerda Diana es la única responsable Nos traicionó La agencia, el código Todo por lo que luchamos Es demasiado peligrosa para nosotros Piensa en ello cuando aprietes el gatillo ¿Es ello o qué? ¿Es ello o qué? Es de... Es de... ¡Ah! 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 47 47 47 47 Que pesadilla Debería matarte ¿Por qué lo has hecho? Ahora vamos a escuchar 47 ¿Y hasta qué le pasa esto? Todos tenemos límites Hasta tú, 47 Antes teníamos honor Diana, yo... Tuve que apartarla de los médicos Sabía Que lo comprenderías Hunter Algo no va bien No aguantarás mucho No tenemos tiempo Aún tienes una posibilidad En mi bata Hay una carta Ve Coge A la chica Y huye Antes de que Travis lo descubra Y por favor Prométeme que no será como tú Prométemelo Te lo prometo Hemos hecho nuestro trabajo Pero ahora hay que... Correr es ruidoso Y facilita que tus enemigos Te detecten El agente 47 Puede ocuparse de enemigos Rápidamente Y con gran precisión Ten en cuenta Que cuando te centras En tus blancos Gastas instinto Rápidamente Gira la cámara Para centrarte En tu enemigo Y a continuación Fija el disparo Disparo fijado Apunta a la cabeza O sigue apretando el gatillo Para infligir daños fatales Daño fatal Guau chaval Me voy a disfrazar Victoria Victoria Tú sabes quién soy Lo sé Está muerta Es lo que había tío No te separes de mí ¿A dónde vamos? No vaya coche Entra Ya está Un trabajo excelente Cuarenta y siete Entrae a la chica Al punto de extracción Nos han dicho Que hay que llevarla a salvo Y nosotros Lo vamos a hacer ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te quiere la agencia? No lo sé Puede que la haya Dayana ha muerto por ti ¿Por qué? Por favor Era mi única amiga Me salvó de los médicos Háblame de esos médicos No sé Está todo muy borroso Como si fuese una pesadilla ¿Por qué? Hacían probas con ella Manejo el arma Perfecto Manejo el arma Me ha venido muy bien Once mil Veterano Hombre, mira Encontro cuántas de tres cosillas ¿Sabes? He usado bastantes cosillas No mucho De todo Pero sí que he conseguido Estadera Buscando No conozco un lugar más seguro Puedo ir contigo Debes ocultarte Hasta que sepa Qué está pasando Es un orfanato Creo que era Oh ¿Eras tú quien llamaba? Sí Oh Tú debes de ser Victoria Pasa Hija Gracias por tu ayuda Esta chica es importante Toma esto Cuidaremos bien de ella Hijo mío Qué grande Diana dijo que necesitabas ese collar No lo pierdas ¿Vas a volver? Estaré vigilando Eso te digo Que tenga cuidado Que no la pillen Porque debe ser muy valiosa Por lo que se ve Que no la pillen La estrella